Pero el coronavirus tiene una asombrosa capacidad de... Parece un sueño artificial, apenas siento que me puedo adaptar Me enferma no poder verte más, por culpa de la nueva modalidad Sé que estás cansado y yo también, sé que estaremos otra vez Caminando por la playa, viento, viento El lindo atardecer, a pesar de todo estaremos bien Como lo éramos aquella vez, en tus brazos se encuentran desestrés Siempre en mi mente estás una y otra vez Tú eres mi razón de ser, el motivo por la cual yo no me dejaré caer Dime qué quieres hacer, cuando estemos juntos en el nuevo amanecer Tú eres mi razón de ser, el motivo por la cual yo no me dejaré caer Dime qué quieres hacer, cuando estemos juntos en el nuevo amanecer Cada día todo está peor He perdido la noción A veces lloro en la habitación Mi vida depende de un protector Mi madre me convenía con papá Dios Si de algo me arrepiento pido perdón Nunca es tarde para ser mejor, escribo este tema Tú eres mi razón de ser, el motivo por la cual yo no me dejaré caer Dime qué quieres hacer, cuando estemos juntos en el nuevo amanecer Tú eres mi razón de ser, el motivo por la cual yo no me dejaré caer Tú eres mi razón de ser, el motivo por la cual yo no me dejaré caer Dime qué quieres hacer, cuando estemos juntos en el nuevo amanecer El Aro Ramírez, ella es Soberanice Oh, 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 oh Gracias por ver el video